Cuba es uno de los países de la región con mayor índice de envejecimiento poblacional. El cuidado de los mayores es un reto para cualquier sociedad y la actual situación socioeconómica obliga a nuestros abuelos a seguir trabajando para lograr compensar sus simbólicas pensiones. Muchos, pasando los 70 años, son pluriempleados y siguen en lo que llamamos la luchita. Vendo presa, una vez me dicen que no puede ser, pero yo lucho y sigo viviendo porque tengo que vivir, no puedo robar, yo no sé robar. Bueno, mi trabajo consiste en reparar la foforera, que es echarle gas, ponerle piedra. Si hay que ponerle alguna pieza, ponerle alguna pieza nueva. Consiste mi trabajo en reparar sombrillas. Le pongo varillas que están rotas, le pongo el eje si están rotos, el cabo si está roto, lo que tenga roto. Aquí el pobre, con poca adquisición monetiva, podía alimentarse. Hoy no, hoy el dinero no alcanza. Porque yo misma soy una persona jubilada, que vivo sola con mi perrito, nada más. Era para que yo pudiera vivir económicamente más amplio. Pero no, el dinero no alcanza. Bueno, mi beneficio es que me ayuda, aparte de mi salario, tengo una ayuda, no muy grande, pero bueno, me ayuda para sufragar los gastos, ya que usted sabe que las cosas están por las nubes. Entonces esto me da una ayudita para la comida y demás. Bueno, jubilada llevo unos veintipico años, pero con muy poco dinero. Una ley que salió, después de eso salió otra ley y aumentaron a los trabajadores. Entonces yo reclamé y los que me dijeron que era una ley que salió en el sesentificio y que esperara, pero bueno, tuviste que esperar. Bueno, el problema es que yo lo que hacía era arreglar, tenía una licencia de reparación de refrigerador y capistería. Y entonces, como se vendieron refrigeradores, nadie arreglaba refrigeradores y tuve que hacer un cambio. El dinero hoy, en la actualidad, aquí al cubano no le alcanza. Yo cojo doscientos setenta y cinco pesos. No, ¿qué? Si no tiro en esto, ¿qué va a alcanzar? No alcanza para nada. ¿Por qué estoy trabajando? No, porque son doscientos pesos, ocho dólares al mes, que son doscientos pesos. Le pagan doscientos pesos de retiro. Son equivalentes a ocho dólares. Claro, doscientos, no, es más de esto. Equivalente a ocho dólares. Llegada la vejez, el cuerpo va cediendo, se va agotando y trabajar se hace duro y complicado. Pero ahí están nuestros abuelos, luchando para ellos y sus familias, ocupando puestos y oficios que son rechazados por los más jóvenes porque los salarios son muy pobres. Estos hombres y mujeres han construido un país y muchos han llegado a su ancianidad con las esperanzas rotas, esperando por el día en que puedan descansar de esa luchita que ya es demasiado larga. ¡Gracias! ¡Gracias!